Vuela por los cielos con sus majestuosas y enormes alas, de naturaleza salvaje pero también bondadosa es una heroica criatura de la mitología griega. El Pegaso en la mitología griega es un caballo con alas. De hecho, Pegaso fue el primer caballo que llegó a estar entre los dioses, ya que Pegaso era el caballo de Zeus, dios del cielo y de la tierra. Pegaso al igual que su hermano Crisado, nació de la sangre derramada por Medusa, una de las tres borgonas cuando Perseo le cortó la cabeza de su cuello. Desde entonces, también se dice que existe una raza superior de corceles alados llamada Grandes Pegasos y son aquellos que nacen del cuello de una medusa decapitada. Al poco tiempo de nacer, Pegaso golpeó el suelo del monte Helicón y de este golpe surgió un manantial que se considera fuente de la inspiración poética. En cuanto a características físicas, tal y como la mayoría hemos visto en representaciones, este es un ser muy similar a un caballo de color blanco, marrón o negro. Y por supuesto, no pueden faltar enormes y plumadas alas que le permiten volar. Una característica de su vuelo es que cuando lo realiza mueve las patas como si en realidad estuviera cabalgando por el aire. Acerca de su comportamiento son de naturaleza afable y nobu, pero también suelen ser una criatura bastante tímida, que solo puede ser domada por jinetes de buen corazón, ya que suelen detectar a las personas malas y entonces no podrán domarlos. Y es que existe la versión de que intentaron domar al mágico caballo sin tener éxito. Sin embargo Píndaro en el siglo VI antes de la era común, habla de como Belerofonte logró domar al Pegaso gracias a una brida mágica que le ofreció la diosa Atenea en sus sueños. De esta manera Belerofonte y Pegaso lograron grandes hazañas y proezas, como la muerte de Quimera, el monstruo híbrido. Gracias al corcel Belerofonte consiguió obtener igualmente la victoria sobre las amazonas. Estas hazañas hicieron que Belerofonte se comparara con los mismos dioses, lo cual fue considerado ambicioso, tratando así de que Pegaso lo llevase volando forzadamente hasta el monte Olimpo para unirse a ellos. Sin embargo Pegaso derribó a Belerofonte antes de llegar y por eso Zeus recompensó al caballo dándole alojamiento en los establos del Olimpo. También le otorgó el rayo y el trueno como símbolos de poder. En otra versión Zeus envía un mosquito que pica el lomo de Pegaso y deja caer al vacío a Belerofonte sin matarlo, quedando aislado y condenado a vagar apartado del resto del mundo toda su vida recordando su gloria pasado. Se dice que los enemigos naturales del Pegaso son los grifos. Cuando el mítico caballo alado hace frente a un grifo, la estrategia del Pegaso es cansarlo con su veloz vuelo. En caso de enfrentar a un dragón, el Pegaso intenta traerlo a lugares reducidos y de esta manera aprovecha el tiempo para atacar con los cascos y con los dientes al descender velozmente. Algo que mencionan algunos especialistas es que volaba gracias a las sandalias aladas que le había obsequiado Hermes. Lo cierto es que esta asociación se produjo ya en la antigüedad. De hecho, las primeras representaciones plásticas de Pegaso montado por Perseo, como la placa Terracota Melia, que se remonta al siglo V a.C., muestra al héroe con la cabeza de medusa y al lomo de un caballo que, aunque no lleva alas, se le identifica como Pegaso. Existen muchas criaturas fantásticas en la mitología griega, pero sin duda, Pegaso es uno de los más famosos. Incluso se dice que pudo haber influido en la formación de Burak, un equino de la tradición islámica. En cuanto a los episodios de Pegaso, provienen de los poetas grecorromanos. La fuente escrita con más antigüedad es la de Hesiodo, en el siglo VIII a.C., que habla del nacimiento de Pegaso y la Quimera. Por su parte, Ovidio relata su nacimiento en las Metamorfosis, igno que describe varios episodios en sus fábulas. Realmente es complicado restaurar un orden cronológico de la historia de Pegaso, ya que muchos autores evocan este mito de manera más o menos breve, a veces contradiciéndose entre sí. Esta criatura es uno de los caballos mitológicos más llevados al cine, especialmente en películas de fantasía y ficción, y es representado como uno de los más necesitados por los dioses y héroes griegos, al igual que el unicornio, con quien, por cierto, comparte mucha similitud física. Otro dato es que Pegaso pasó a ser, con los años, una constelación estelar que se encuentra entre la de Pisces y la de Andrómeda. No podemos negar que el Pegaso es un ser mitológico y fantástico que ha logrado gran impacto gracias a sus cualidades. Y es que si un caballo ya es bonito, uno fantástico y con alas es fascinante. Si el video te gustó, te invito a darle pulgar arriba, suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para no perderte mi contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!